Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El Retablillo de Navidad, escrito por el poeta venezolano Aquiles Nazoa. De su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si les dan posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos abrirán al saber que te encuentras en estado, y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Pues tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada, mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. De portón van en portón, suplicando humildemente, y en todos les da a la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, o ¿cuánto van a pagar? Y en uno que otro lugar, hay quien al ver a María, dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Qué pobrecitos que son, qué pena tan sin alivio, todos tienen lecho tibio, nadie tiene corazón. De cansancio y aflicción, la Virgen se echa a llorar, y torna triste a mirar, que en la noche alta y desierta, la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor van por fin José y María, sólo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos, que la pastora sus linos, abandona en el telar, y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo, ya a través de un claro llanto los ojos del buey la ven, llora el burrito también. Y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Y así finaliza este retablillo de Navidad, escrito por Aquiles Nazoa. Recuerda que puede seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.